jajaja jajaja yo te lo tenia miedo a las titeras ahora me aterra en las salsas pobrecita lavo trauma yo haciendo tu mamá hacer unas salsas deliciosas le pediré que me empaque mas para llevar lavo y a mi no yo haciendo tu haces salsas david tu mamá querrá hacer las salsas para mi tequería fresco, rabia, flexible pago semanal y seguro social ahora esto todo esta asegurado con contratos laborales y bueno luego les mando la historia de como fue que david se convirti en taquero tu muro voy a vender las salsas de tu vieja oye no queres una salsa tened, no la pruebes oye no porque tened, te voy a perder la cuja me dejo me dejo voy a huyarlo pero david no se dio la chique jajaja mira que tu mamá me mando me dejo me dejo me dejo me dejo me dejo